¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más con Gabino Brásquez y hoy les voy a enseñar cómo hacer bolas de chocolate con cacao 100% natural Ese cacao casi nadie lo tiene y no piensen que es cacao ramillaje balanceado como le llamen Es cacao 100% nacional fino en aroma así que primero vamos a poner al sol nuestro cacao Tenemos un quitar aquí y lo vamos a regar para que se seque Bien amigos le daremos de uno a tres días de sol para que depende del sol para que el cacao se tueste Y cuando le echemos a la olla esté más rápido Terminamos de regar todo así que dejaremos el cacao y que se seque con el sol Y bueno amigos nuestro cacao ya tiene aproximadamente tres días como les dije en el video Entonces ya les ha dado sol, no ha habido sol, ha habido lluvia, ha habido relámpago Entonces al momento que yo lo pasé de allá a la tierra donde yo lo regué Lo puse acá a esta corrediza porque no les grabé ese proceso porque Porque había venido un porrazo de agua entonces ya no grabé esa parte Pero gracias a Dios lo pasé rapidito aquí que ya está seco así lo vamos a recoger Para tirar nuestra paila a costar para las bolas de chocolate, acompáñenos Vamos a recoger pepa por pepa, no podemos dejar ni una pepita compañeros Porque esto vale plata, es el cacao nacional, muere rico Miren, además las gallinas, como les dije nos estaban pateando el cacao Ay no 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 Y las gallinas, las gallinas son desastrosas, Taitita Dios y mi abuelo Taitita Dios y mi abuelo está borracho Me ríen el cacao, me ríen el cacao, me ríen el cacao, me ríen el cacao, me ríen el cacao Y las coge y las patea así Le da coraje el cacao Porque aquí no le da coraje que su trabajo se lo vea y se lo ríen No, pues yo me salen muy bien de coraje Y así es amigos, así es aquí en el campo Uno tiene que corretear cuando hay lluvia y relámpago O corretear porque el cacao se le moja y ahí sí es la cosa seria Tiene que volverlo a secar y no hay sol Creo que estamos en invierno Estamos en abril ya, estamos en el pleno invierno Tenemos que recoger todas las pepas del cacao Todas, todas Y ahora sí, ya recogí una sola bombita de cacao para empezar a tostar nuestro chocolate El rato lo dejaremos ahí Mientras pasan los días lo vamos tostando poco a poco Porque no podemos un solo, entonces aquí llevamos un tacho Y ahora sí, ya nos vamos arriba a tostar nuestro cacao Y bueno amigos, ahora sí ya pusimos a calentar nuestra paila para nuestro cacao Para ya reventarlo Y bueno, ya tenemos el horno calentando Como pueden ver, ahora sí, vamos a tirar nuestro cacao en la paila Pero ojo, aquí no pueden descuidarlo porque se puede chamusquear y se va esmeralda Como dice, decía mi abuela Se va, se puede esmeralda Las tortillas, las cosas que se nos quemaban Ya Aquí lo ponemos por dos horas amigos A ver, depende, hay personas que lo tuestan con todo y baba Pero eso es más difícil, cuesta más porque Eso sí es trabajo Pero el mami aquí como ya está bien seco con el sol Va a estar rapidito Aquí mamá no tiene que quitarle el ojo El ojo Porque ahí sí se le queda Tiene que tener fuerza Tiene que tener nieque para hacer esto Esto es caro, pero eso se vende caro Ya, y lo dejaremos un poquito lento Mientras nos ponemos a hacer otra cosa Cocinar un arroz Ya saben, uno tiene que hacer oficio Y bueno amigos, ya tenemos dos horas con este cacao aquí revolviendo Revolviéndolo, revolviéndolo Y creo que ya, ya está amigos, ya está La verdad que esto cuesta, cuesta la vida Pero aquí estamos, miren Cuando la pepa suene así ya Que ya se pueda pelar Es porque, miren, escuchen, escuchen Si ven, si ven, la pepita ya debe estar así Automáticamente retiramos el cacao para que se enfríe O sea, no frío frío, lo empezamos a pelar rapidito Para que no se endurezca cuando esté así la pepa dura, miren Miren, 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 esto es puro chocolate nacional, por favor Fino un aroma, eh ¡Ay! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Ay! Y bueno amigos, vamos a pelar nuestro cacao Así que vamos a retirar nuestra paila Y ahora sí amigos, vamos a sacar nuestra paila Con la tenaza y con un tramo Esto sí que es difícil, voy a vender la bola Es como 200 dólares cada una No, no, mentira, mentira A dólar amigos, a dólar, a dólar Ya nos toca la parte final que es pelarlo y molerlo Que es lo más difícil que viene ¡Oh! Son las 8 de la noche Y nos vamos a poner a trabajar hasta las 3 de la mañana Porque mañana se viene un día duro Que se prenda la fiesta, que se prenda la fiesta No se olvide de pedir sus bolas de chocolate, por favor ¡Saa! 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 No se olvide de pedir sus bolas de chocolate para la Semana Santa Y hacer sus deliciosos chocolates, por favor Pues este cacao es el 100% criollo No vayan a comprar... Bueno, sí, pueden comprar bolas de chocolate Pero es que hay unos que son de cacao ramilla Este es 100% original Fino en aroma Es lo único que siembra Velázquez Puro natural, ve ¡Huelalón! ¡Huelalón! Y ahora sí, amigos, nos vamos a poner a pelar nuestro cacao Porque mañana es un día largo Y hoy día nos tenemos que amanecer pelando todo este cacao Porque mañana vamos a ver a moler y amasar las bolitas de chocolate Y además hay otros oficios que hacer Así que veamos a ver la Rosa de Guadalupe pelando el cacao Aquí tenemos un recipiente para las pepitas Aquí para la basura Y aquí obviamente tenemos nuestro cacao Y ahora sí vamos a molerlo Pero poco a poco vamos poniendo cacao Porque el molino se nos atasca Y entonces es difícil cuando está llena la copa Entonces como somos mujeres Vamos a hacer despacito, despacito vamos a molerlo Esto sí saca el sudor, señores Saca el mugrero Y bueno, amigos, seguimos Me secé el sombrero porque estoy sudada Tuve que amarrarme el cabello Porque estoy demasiado cansado Este cuesta Miren, miren cómo va el chocolate Bajando ya Ya estamos por terminar la última copada Y de verdad que Es cansado, es cansado Y yo estoy ya agotadita Y miren amigos, como ya quedó nuestro chocolate Ahora lo dejaremos reposar Un momentito hasta que se ponga un poquito duro Para poderlo majar Para poderlo majar y me quiera quedar Ah, es que hermosa Esaura Y bueno señores y señoras Hemos llegado casi a la recta final De esta bola de chocolate Y pues nosotros ya tenemos todo el cacao Molido aquí como pueden ver Pues nosotros hemos decidido Hacer este cacao 100% natural Sin nada de azúcar Sin canela Sin nada Porque hay veces hay personas que yo he visto Que les ponen huevo Entonces no, no, eso no va por nosotros Nosotros los vamos a hacer 100% naturales Así, de puro cacao Así que vamos a hacer las bolitas de chocolate Acompáñenos Y bueno amigos, ahora sí Llegó el final de este video Y ahora sí vamos a hacer nuestras bolas de chocolate Las voy a poner así rapidito Hasta que ya se pongan duritas Y les demos forma Porque mis manos son calientes Y rapidito pues se hacen como agüita Bueno, entonces quería decirles amigos Que deberíamos valorar el esfuerzo que uno hace Porque esto, esto cuesta bastante Coger el cacao Uno se pone a bastantes animales Ahí en la finca Como a culebras Entonces todo es difícil Todo es difícil La molinada La tostada Y esto no se tira un día Esto se tira hasta tres días Porque son tres días de Donde se seca el cacao Ahí después hay que tostarlo Y esto es cansado Hay que estar tostando con una cuchareta Como ustedes ya vieron Hay que moler También hay ya los molinos eléctricos Pero nosotros no tenemos aún Entonces Más la pelada Que eso lleva dos días Depende Como quieran las bolas de chocolate rápido Y bueno Entonces Eso deberíamos valorar amigos A veces nosotros decimos Wow Está carísimo Pero uno no sabe lo que hay detrás Detrás de cada cosa que uno hace Cuesta, cuesta Entonces Quiero decirles que Espero que les haya gustado este video Denle like Compartan Para que vean Lo que es difícil hacer Unas bolas de chocolate de estas Y que no lo vean caro Y apoyen Y apoyen Las cosas así Y ahora sí amigos Ya están nuestras bolas de chocolate Hechecitas Para ya comer Y bueno amigos Anoche las dejamos moleaditas Para que se secaran Ya las pusimos a secar Y ya están bien bonitas Miren Bueno Este proceso lleva muchos días amigos A ver Lleva por lo menos 6 días Porque son 3 días de sol Hay un día Este Tostándolo Hay el otro día pelando Y el otro día que es todo el día La molinada La moldeada Y eso amigos Entonces quiero que me dejen En sus comentarios Quien más Hace bolas de chocolate Y como las hacen ustedes Porque nosotros aquí Les enseñamos el proceso 100% natural Sin nada de azúcar Ni canela Ni nada Entonces nosotros Nos hicimos así Entonces quiero que me comenten Como ustedes hacen Las bolas de chocolate Y espero que les haya gustado Este video Muy bonito Comenten Denle like Compartan Para que muchas personas Puedan ver como es este proceso Y es difícil Entonces apoyemos El emprendimiento Los quiero mucho Chao Este es el tras cámara De lo que nos ha costado Hacer las bolas de chocolate Para que vean Qué difícil Peace